Es correcto, le puedo garantizar y firmar, de que gracias a la vinculación con la maestra norma, Mexicali cierra el 2022 con el, digamos, el pago del adeudo histórico que tenía Mexicali. Es correcto que es el primer ayuntamiento que salda de los que tenían adeudo histórico, es correcto. ¿A cuánto ascendía? Ascendía a 1.200 millones de pesos, eran alrededor de 800 millones y cachito en el tema de recargos, y el otro era del principal, que te puedo decir que el convenio que realizamos fue pago en dinero y el pago en unos terrenos aquí en Mexicali, el cual tiene un valor como de 120 millones de pesos y el resto fue en dinero en efectivo. ¿Se usarán esos terrenos o se venderán para tener liquidez? Estamos ya trabajando desde que iniciamos la gestión de la gobernadora, en una mesa de trabajo con el Estado, donde están SIDUR, donde está el INDABI, el INDIBI, para que todos los terrenos que Iztecali tiene, que ya heredamos nosotros la administración, con un costo de 1.300 millones de pesos, todos esos terrenos los estamos ordenando, los estamos normalizando para poderlos comercializar de manera en lotes para la burocracia y el magisterio, pero también ya son parte del proyecto del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado. ¿Es la segunda parte del aguinaldo? El dato preciso te lo paso ahorita, no lo tengo en este momento, pero es lo correspondiente nada más a la segunda parte del aguinaldo. Recordarte que todos los jubilados tienen derecho a 60 días de aguinaldo, en diciembre pagamos 40, ahorita vamos a pagar 20 días. Estoy casi seguro que el monto anda alrededor de 300 millones, pero te lo preciso en un momento. Gracias.